La vamos a ganar, si la ganan de la foda la vamos a lanzar, si la ganan de la foda la vamos a lanzar ¡Gol! Ya se va, ya se va, ya se va Ya se va, ya se va, ya se va ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya se va! ¡Pues hay que ir para que la toriada! ¡No, para que la toriada! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Toro loco, compadre! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ahora, ahora! ¡Aquí está Franco! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Sí, sí! ¡Torela, torela, torela! ¡No agárrate las colas! ¡Torela nomás! ¡No agárrate las colas! ¡Pícale, pícale! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ya cayó! ¡Súbetele! 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 Muy bien, muy bien, muy bien, el aplauso para todos los capoteros, mira, no van a sacar ni para el jabón. Muy bien, muy bien, muy bien, el aplauso para todos los capoteros, mira, no van a sacar ni para el jabón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, el aplauso para todos los capoteros, mira, no van a sacar ni para el jabón. Muy bien, muy bien, el aplauso para todos los capoteros, mira, no van a sacar ni para el jabón. Muy bien, muy bien, muy bien, el aplauso para todos los capoteros, mira, no van a sacar ni para el jabón. Muy bien, muy bien, muy bien, el aplauso para todos los capoteros, mira, no van a sacar ni para el jabón. Muy bien, muy bien, muy bien, el aplauso para todos los capoteros, mira, no van a sacar ni para el jabón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, el aplauso para todos los capoteros, mira, no van a sacar ni para el jabón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, el aplauso para todos los capoteros, mira, no van a sacar ni para el jabón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡ Y de ellas no tengo aún su contestación Pero porque no las has venido Porque no te causan ninguna preocupación Ya tú vendrás Y tú me pones y tú dónde voy Tú me pones y tú me preguntas cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no mereces Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no mereces Ahí va, muy bien